Hoy, en plazo al Ministro de Obras Públicas, que dé la cara. Que dé la cara ante las anomalías e irregularidades cometidas en el desarrollo de la constructibilidad del puente sobre el río Caucao en Valdivia. Han habido aumentos de obras, han habido aumentos de plazo, por lo tanto, alguien debe asumir la responsabilidad técnica, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad política. Y hoy día estamos esperando que el señor Ministro dé la cara, también dé un paso al costado, porque esto ya no se soporta más. Los valdivianos, lo que esperamos y anhelamos es que de una vez por todas se nos diga cuándo vamos a tener en funcionamiento el puente o el viaducto construido sobre el Caucao.